Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chan, chan! ¡Buenas chavales! Estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos House Builder, ¿vale? Un juego que me han dado en Keymailer, un juego que quería desde hace tiempo, ¿vale? No sé si costaba 12, 13 euros, en dólares parecido. Me gustó la idea y dije, a ver si me dan la Key y os la traigo. Y me la han dado. Lo vamos a jugar en creativo para hacer pruebas de cómo funciona la casa, ¿vale? Pese a que tengo una historia, ¿vale? Así, como va a ser una especie de review, enseñar un poquito por encima cómo es el juego. Prefiero mil veces hacerlo yo creo que con todo desbloqueado para ver un poco de qué es capaz este juego, ¿no? En vez de 10 minutos leer tutoriales, historia y... ¿entendéis, no? El juego está en la descripción. He de decir que la edición de este vídeo, habréis visto que también, igual que las anteriores dos, es básica. Y es porque las tres Cakes me han llegado con un día o dos de diferencia de nada. Y no he conseguido hacer funcionar el programa que utilizo para editar. Es por eso que no le puedo poner espectro de audio, como acostumbro hacerlo, ni efectos varios. Así que habréis visto una transición básica entre un vídeo y el otro y ir a correr. ¿Vale? De momento. Cuando la arregle, volverán los vídeos bien editados. Voy a hacer uno de prueba para ver cómo va el juego. La traducción, ya habéis visto, está un poquito con traductor. Que traduce la palabra back, que es atrás. La ponía como espalda. Usa en Google Traductor seguramente para este juego. Pero me den inglés, lo he querido poner en español. Mucho mejor. Lo he puesto en Ultra, espero que no me explote mi PC patata. No te sé el chiste, que tampoco es tan patata. Y nada, vamos aquí a ver si esto carga. Y vemos qué tal va el juego. O sea, yo, todos los vídeos que tiendo a grabar de reviews de juegos que me dan, nunca los he probado antes. Vale, es de construir una casa. Así que... Para entrar en... Utiliza P para entrar en él. En el qué. Y utiliza N para ocultar. P es el panel de ayuda, vale. Esta es la escalera, vale. Tiene pinta de que esto es para hacer cemento, para hacer los cimientos. A ver. Cogemos arena. Lo echamos. Más arena. Voy a echar tres de arena. No sé realmente cómo va esto, eh. Cómo se hace cemento. Pa' adentro. ¡Hala! Y dos de cemento le vamos a echar. ¡Hala! ¿Y agua? ¿No hay que echarle agua? Yo juraría que el cemento se hace con agua, pero aquí no hay agua. Esto es el mazo. Y estos son los ladrillitos. No sé, vamos a encender esto. Para verter el hormigón, lo primero hay que encenderla. Parece ser que aquí se hace el cemento sin agua. Bueno, puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué salen cubos de...? ¡Salen cubos de la nada! No entiendo. ¡Salen cubos de la nada! Supongo que primero... A ver. Habrá que... Marcar el terreno de la casa. Vale. Antes de echar el cemento. Intuyo. A ver ahora si... ¿Y dónde está el cemento? Materiales 2. Ya, ¿y cómo...? Sí, pero... Yo cojo el material, pero ¿cómo me los equipo? El 5 será... No, el 5 es esto. Ya, pero ¿cómo equipo...? ¿Cómo equipo el material? Habilidad del... Con Z. Es que está muy mal traducido. Y encima medias. Menú de... ¿Menú de qué? Mira, yo lo siento. Yo no lo puedo jugar así, ¿eh? Lo voy a poner... No se puede aquí... Hay que salir, da igual. Lo iba a poner en español. Porque esto está traducido... Parece traducido por un niño de 4 años. Muy mal traducido, macho. Y no sé... No sé cómo... Ahí, vale. Con la rueda del ratón. Pues no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el modo historia porque no entiendo una mierda, gente. A ver si explicar algo por encima, aunque sea... Yo qué sé, empezar. Vamos a hacer la casa principal que debe ser fácil y listo. A ver si en 10 minutitos nos quitamos esto encima. Vamos 5. Con la promo vamos 7. Vale, hay que coger el bloque de nieve. No entiendo. No entiendo... No entiendo. Ahí está. Vale, hay que ir bloque a bloque. Esto va a ser muy lento, así que... No lo vamos a hacer entero a la casa porque esto va a tardar mucho. Y no voy a hacer la típica de pauso el beat, cuando esté la casa hecha termino. Porque esto es para enseñaros por encima. Si queréis disfrutarlo, comprarlo. Bueno, o si sois del otro lado... Pues ya sabéis. Comprarlo pero con el steam verde. Eso ya como queráis. Pero yo voy a enseñarlo por encima. Yo aquí no juzgo. Si alguien quiere tirar del steam verde... Es... Es libre. Yo ante la duda, obviamente voy a dejar el link en la descripción de steam. Para quien lo quiera comprar. O bueno. O quien tenga un canal de youtube con suficientes suscriptores. Y visitas de mínimas. Siempre puede ir a Keymailer. Buscar este juego en Keymailer. Y compre... Y pedirlo. Igual os lo dan. Como a mí. A ver. Oye, eh... ¿Qué habilidades puedo poner? No sé ni... No entiendo. ¿Cómo sé qué habilidad tengo? Me pone que tenía habilidades. No entiendo esto. Tengo que investigarlo más. Mirad que pedazo iglú, chavales. Aquí me voy a hacer una mansión. De igluses. Hola. ¿Se puede acariciar el perro? Pues sinceramente, menuda cagada, eh. Un poco cagada que el perro no se pueda acariciar, eh. Dita sea. ¿Dónde coño estaba la hoguera? Aquí. O sea, la hoguera, el agujero. Ahí, haciendo ladrillacos. Y el juego es así. Bueno, a ver. Este es un nivel. Aquí os estáis... Tenéis que hacer... Aquí tenéis que hacer una... Un iglú. En otra... En otro nivel seguramente tenéis que hacer una que sea madera. Hay distintas casas, por lo que veo. Y en el modo libre, pues no sé todavía cómo funciona el juego. Así que no puedo usar el modo libre bien. El modo creativo. Supongo que habrá algún menú. Habría algún menú, mejor dicho, en el que sacáis los materiales. Bueno, sigue diciendo New Skill Abailable, pero... Yo no he sabido usar eso todavía. Pedazo de glú que estamos sacando, gente. ¿Te imaginas que hay comandos? Y me spawneo aquí 500 bloques y he arreglado. Jeje. Hostia, ASMR de cortando hielo, ¿eh? Gente, ASMR de rozando el cuchillo en... Eso sí, es muy realista apilar los hielos así y que no se desparramen, ¿eh? Pero bueno. Más o menos ya veis el juego como va por encima. Voy a guardar porque... Seguramente juegue fuera de cámaras. El juego tiene buena pinta, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar por aquí. Hostia, tiene modo foto. Ni de coña. Para cuando tenga la casa hecha. Tiene modo foto. Y bueno, el mapa por debajo es así. Los que sepan programar juegos ya saben cómo va. ¿Veis? El overworld es así. ¡Hala, un pájaro! ¡Un pájaro! Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en un próximo vídeo, gente. Darle a like, suscribiros. El link en la descripción, como siempre. Y... ¡Adiós!